Mira, siéntate en casa porque este tema te va a gustar. Si tú eres de esas personas que vive pegada a tu media naranja, eres totalmente dependiente de tu pareja, cuidado porque esa dependencia podría afectar tu relación y hasta tu vida íntima. Para explicarnos cómo está con nosotros la sexóloga Jenny Márquez y también se une Janet Rodríguez desde Medellín, Colombia, con su historia. Bienvenidas a las dos. Gracias por acompañarnos. Voy a comenzar contigo, Jenny. Sé que tú te sientes totalmente dependiente de tu pareja. ¿Cuáles son esos tipos? Vamos a hablar de tu historia, pero voy a comenzar primero contigo para que me hables. ¿Cuál es ese tipo de codependencia que existe y de qué manera pueden afectar nuestras relaciones? Bueno, en grandes rasgos hay tres tipos. El afectivo, el instrumental y el codependiente. El afectivo es esa persona que necesita atención y afecto. El instrumental es más de guía. Se siente como un pajarito desvalido, necesita guíame, oriéntame hasta lo más mínimo. Y el codependiente es esa persona que tiene como instinto ya de salvador. Quiere ser el superprotector, esa mamá que es demasiado encima de los hijos, esa pareja que no te deja ni un segundo solo. Esos serían los tres tipos. Ahora sí, vámonos contigo, Janet, para que nos cuentes de qué manera la dependencia que dices tú tener en tu relación sientes que te ha afectado y por qué te sientes así y que no puedes estar sin tu pareja. Hola, ¿cómo están? Bueno, a raíz de mi diagnóstico de cáncer de mama, me volví muy dependiente de mi pareja porque siento que debo de estar con él todo el tiempo. Es como más una dependencia física porque yo siento que él es el que me debe de ayudar como hasta para vestirme. O sea, cualquier labor de la casa o cualquier ejercicio que yo vaya a hacer, lo necesito a él. Entonces, esta condición, este diagnóstico creó esa dependencia hacia mi esposo. Bueno, Janet, obviamente tu caso es más complicado porque estás atravesando un momento muy difícil, muy duro que seguramente tú misma apenas estás procesando. En general, tanto en este caso Janet, Jenny, ¿de qué manera deben una pareja manejar estas relaciones? Seguramente muchas mujeres se sienten así. Sí, mujeres y hombres, el tema de la dependencia pos-enfermedad o durante la enfermedad suele presentarse bastante frecuente. Sin embargo, en la medida, es importante que el paciente entienda que en la medida en que te sientas respaldado por tu familia, eso es maravilloso. Pero también sentir que esta nueva oportunidad, este nuevo comienzo, digamos, que se está presentando durante y pos la enfermedad, te va a ayudar, y lo tienes que tener muy presente, en volver a empezar, fortalecer tu autoestima, afianzarte, ir a terapia, conseguir las herramientas para sentirte de nuevo seguro de ti mismo, porque una enfermedad, pues, te minimiza un poco con respecto a la seguridad personal y a la autoconfianza. Entonces, empezar este proceso respaldada por tu esposo, ya sabes que tu esposo está allí, y que de ahora en adelante, pues, poquito a poco desplegar las alas nuevamente. Y eso es en el caso de una persona que, como mencionábamos, está atravesando por una enfermedad tan dura como es el cáncer. Pero una pareja que quizás se siente de esa manera, que no tiene una enfermedad, ¿cómo salir adelante de esa dependencia y decir, no puedo vivir si no es contigo? La dependencia emocional tiene raíz en heridas de la infancia no sanadas, heridas de abandono y de rechazo, por padres ausentes, tanto física o emocionalmente, por diversas situaciones que hay que indagar en terapia. Sin embargo, si tú sientes en este momento, como adulto, dentro de una relación, esa frase típica que decimos, si me deja, me muero, si se acaba la relación, no sé qué voy a hacer con mi vida. O sea, por favor, entiende, comprende y tienes que saber que esto se puede sanar, esto puede mejorar, puedes trabajar tu autoestima y tu amor propio para poder seguir adelante en la relación, si se puede, de manera sana, y si no se puede, pues, se terminará esta relación de dependencia y empezar una relación con mayor reciprocidad, que es lo más importante. Ahora, me pregunto también, ¿cuándo la dependencia o la dependencia puede ser peligrosa? O sea, ¿cuándo nos damos cuenta que quizá, a lo mejor nuestra pareja depende de nosotros y es dañino para los dos? Yo diría que siempre es peligrosa, lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿Por qué es peligrosa? Porque esa persona que fomenta, yo lo llamo que es como un efecto paragua, existe esta persona que es el paragua y está el otro que poco a poco se va metiendo debajo del paragua. Esta persona paragua, sin querer queriendo, porque también tiene sus asuntos que sanar en terapia, esta persona paragua va abarcando cada vez más, te aleja de familiares, de amigos, de tus hobbies. ¿Por qué? Porque te estoy protegiendo, porque te estoy cuidando, porque yo te estoy guiando, porque sin mí, cuidado, todo me lo tienes que consultar, ¿sí? Entonces, por eso la dependencia a veces también tiene matices de narcisismo, porque vas generándose una dinámica en la que yo te aparto de todo y solo nosotros dos, y eso es realmente insano. Y sabes también que creo que se parece mucho en el hecho de que a veces nosotros, por decir, es que yo comparto mucho con mi pareja, me gusta estar con mi pareja, y podemos confundir el hecho de que ese cariño y esa necesidad de estar con él se puede convertir en dependencia. Janet, quiero darte las gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Primero, deseamos de todo corazón que tengas salud, que eso es lo más importante, y que logres restaurar esa relación con tu pareja. Pero lo más importante es que, como decía aquí nuestra experta, es que te sientas bien. Así que un fuerte abrazo, muchas bendiciones.